Ya lo tenemos sentado, ustedes pueden ir viendo los trofeos que el tipo vino acá a mostrar para que nos demos cuenta de lo importante que es. Estamos hablando de Daniel Martinelli, tandilense que la rompe toda con jet ski. Le dije, venís de ser campeón. Ey, siete veces fui campeón, me dice. Ah, bueno, perdón, no te enojés, Dani, no te enojés. Pero bueno, obviamente que es un deporte que es conocido, pero más que nada de una forma recreativa. Nosotros lo que intentamos hacer acá es que nos cuente, Daniel, obviamente. Daniel, te saludamos, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cuánto te requiere un deporte así? Porque dependés de un motor, como se dice habitualmente, ¿no? Claro. Pero imagino que debe haber una preparación física, mental, y también debe haber cuestiones de maniobras que tenés que manejar muy bien. Sí. El percance más grande que tenemos que sortear todos los pilotos de jet ski en la Argentina es el espacio físico para poder entrenar. Normalmente... Siempre pasa lo mismo. Claro, un deportista tiene, si juega al fútbol, tiene una cancha cerca, o paga y puede ir. Nosotros tenemos todo muy lejos. Todas las playas son privadas. No hay nada que sea público, ni siquiera las bajadas al río. Entonces se nos hace un poquito difícil. Yo tengo la suerte que hace 10 años, perdón, 7 años, estoy rentando una cantera en Pilar, y la condicioné a lo que es el circuito en Estados Unidos. Características similares, cantidad de bollas, cantidad de vueltas y entrenamientos. Es la única manera que vos podés llegar a estar dentro de los primeros 5 del mundo y en este caso, bueno, poder llegar a lo máximo. O sea, pensando que tenemos toda la costa atlántica llena de agua, digamos, no podemos aprovechar este recurso natural. Es imposible. Siempre estamos prohibidos por prefectura, o por lo que es el río, o por la gente, o por el ruido. Pero nuestro deporte está muy castigado. Pero lo venimos defendiendo desde el año 93 que se creó la primera asociación argentina. Ganando títulos, ¿no? Tengo la suerte de ser el único argentino en tener títulos mundiales, ya que el deporte se creó en el año 93, junto con Seguridad Náutica de Prefectura. Nosotros asesorábamos, digo nosotros porque yo participaba de la asociación, era vocal, luego fui presidente del 2000 hasta actualmente. Nosotros, ellos nos consultaban qué es lo que hacía falta para navegar, cuáles eran las medidas de seguridad, y como siempre viajamos al exterior, o sea, fuera del país, en este caso de Estados Unidos, que es la sede del jet de esquí, informamos a prefectura cuáles eran las nuevas normas para circular, para navegar o de seguridad. Bien, bien. Daniel, ¿es jet ski, es ski shipy? ¿Cómo lo llaman? Claro. Jet ski se generaliza en Estados Unidos, los jet skis son todos, las motos y los jets. Acá se divide jet ski, el stand-up, que le dicen ellos, el que vos vas parado, y Ranova, la que vas, la moto de agua, que nosotros vulgarmente decimos eso. La categoría se divide en Estados Unidos en varias, depende de la conducción y depende de la cilindrada. Perfecto. Puedes arrancar en novato, luego pasas a expert, y después la categoría shipy, que es open, sería libre. Sí. La preparación es interminable, pero el piloto tiene que estar preparado para llevar hoy en día una máquina a 115 kilómetros por hora, un jet ski. Y las Ranova, o sea, o las motos de agua, están andando en un promedio de 150 metros, levantan 145 kilómetros por hora. De boya a boya. También teniendo en cuenta que puede aparecer una olita, si te complica la vida. Las olas siempre se producen a raíz de la cantidad de pilotos. Para que te des una idea, yo te oriento. El campeonato mundial arranca el 3 de octubre, termina el 10. Es una semana de carrera. Durante esa semana van pasando diferentes categorías de pilotos, por conducción y por cilindrada. Lo máximo es jueves, viernes, sábado y domingo, que son todas las categorías open, libre. En la cual vos tenés que calificar, porque son 80 países de todo el mundo que participan, y solo 18 tienen el privilegio de largar 3 carreras. O sea, 3 mangas, como le llamamos nosotros. Una de clasificación y dos por punto. Vos tenés que ir pasando, largan 20, entran 7, largan 20, entran 7, y depende de la cantidad de países que participan, son los que llegan al final. De todo eso, no digo que tenés que tener la suerte, tenés que estar muy preparado físicamente para poder sortear todos esos obstáculos. Y el otro 50%, que es la suerte, digo la suerte porque la mecánica no es ciencia cierta, siempre hay un error o algo que le pasa y te deja a mitad de camino, y te deja ese sabor amargo, que lo tuve en varias oportunidades, de tener que estar un año por una falla mecánica, por una falla eléctrica o por otra falla. ¿Por qué eran o fueron o son, no sé cómo dirás, prohibidos por prefectura? Claro, mayormente por los ruidos o por las olas que hacen o el lugar donde se navega. Normalmente prefectura quiere que se navegue por los ríos a un tránsito lento. El set de esquí es divertido, lo que es para diversión o recreativo es para hacer maniobras, para saltar al atras de un barco, y todo eso es lo que prohiban acá. ¿Pero te podés meter para adentro o no es lo mismo? No. La idea es cerca de la orilla. Claro, lo que es mío, lo que yo hago, que es competición, tenés que tener un circuito entrenado con boyas. Las boyas se marcan con colores, las boyas rojas se pasan por la derecha y las amarillas se pasan por la izquierda. Eso te va marcando lo que sería el dibujo de la pista. Entonces vos te tenés que entrenar para eso 15 minutos. Es un trabajo físico muy arduo. Eso te iba a decir. ¿Cómo es el laburo físico, la preparación? ¿Cómo arranca? Yo hace 7 años que entreno crofi, como complemento, lunes, miércoles y viernes. Sábado y domingo en el agua. Sí, no se puede decir, ¿no? Está todo el tiempo haciendo deporte. Claro, sí, sí. Solo martes y jueves tengo que descansar, que obligadamente tenés que descansar para que tus músculos se recupere, si no sufrís una lesión. Claro. Pero sí, lo que te da crofi, que son los chicos de Argos, de San Miguel, que siempre me apoyan. Un saludo para ellos. Es la explosividad de lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos rapidez en la largada, si vos tuviste la oportunidad de ver una carrera. La largada se hace con partida detenida. El piloto tiene el jet de esquí al lado de él. Hay una banda que es lo que marca la salida y un largador que es el que apunta. El largador lo único que hace es señalar. Pero desde que termina de señalar hasta que larga la banda, son 5 segundos que define el largador. O sea, el que larga la banda es el que sabe. En ese momento vos no podés ni levantar el pie, ni acelerar, ni hacer nada. Si no, estás penalizado. Entonces, la rapidez en la que sale una goma es la que vos tenés que tener para acelerar. ¿Qué te da una buena largada? Un 60% de la carrera. Lo demás lo tenés que poner vos. Sí, sí. Porque la largada se define en la mayoría de los puestos. O sea, es medio difícil una remontada. Puede pasar. Sí, tenés que estar muy fuerte y tenés que tener una máquina excelente. Y que el otro piloto cometa errores. Porque no se basa en la habilidad que tenga vos, sino en la discapacidad o los inconvenientes que tenga el primero. Un piloto fuerte adelante no lo pasás más. Es muy difícil hacerlo si no comete errores. Lo vas a seguir, lo vas a correr. Aunque vos estés dando todo. Sí, tenés en el circuito, para que vos tengas una idea, no es como una carrera de autos, que no hay un lugar de paso. En las carreras de jet ski tenés un lugar donde las boyas son más trabadas, son a 90 grados para atrás, y otra que son a 45. Las que son a 45 el circuito es más largo, para ir a más velocidad. Y las que son a 90 es para el circuito que tenga más pericia en la conducción. Y ahí podés pasarlo. Normalmente se pasan en ese lugar. Lo demás es tratar de mantenerte atrás de él, buscar si ves si se va cansando, porque el piloto cuando se cansa hace esto. Entonces decís, bueno, ya es mío. Y ahí es donde si tenés resto, podés ir para adelante. ¿Es complicado remontarlo? Porque, a ver, ¿los motores tiran de las máquinas, tiran más o menos a la misma velocidad? ¿O hay motores que pueden tirar más que otras? La preparación, al ser libre, depende del preparador. Sí, hay gente que, o sea, nosotros no te olvides que todo no llega siempre con delay. Cuando llegamos a Estados Unidos hay cosas nuevas que te sorprenden, secreto que no conoces. Pero normalmente la Argentina en dos tiempos, en la preparación que tenemos nosotros en los motores, que son 1.100 centímetros cúbicos, ya vienen de hace muchos años. Y normalmente siempre consultás con la gente de karting y te asesoran en algo. Y llegamos muy bien armados. Yo las máquinas, si bien las compro ya, la preparación me la hace un amigo mío de Córdoba que se llama Fede Pauletti, que es un genio. Mande saludos a todo el mundo. Mi amigo Pauletti, que es el que me da todas las técnicas para hacer andar mis dos tiempos. Con la gente de karting, dijiste, se asesoran. Porque el karting es similar. Si bien no está refrigerado por agua, pero todo lo que es preparación de dos tiempos, lo que es transfer, pistones, cantidad de vuelta, el consumo de la nasta, es muy parecido a lo que es el dos tiempos y en el agua. Y Daniel, ¿cómo es un día tuyo? Más o menos explicaste que te preparás físicamente, pero no sé si tendrás algún trabajo o alguna ocupación o lo que sea, porque primero no sé si se puede vivir este deporte en Argentina, imagino que en otro país, seguro que sí. Sí, yo creo que yo sería profesional en Estados Unidos porque las marcas, cuando vos llegás al primer título mundial, te empiezan a auspiciar con la ropa, con tu comida, con la dieta que tenés que hacer, con el gimnasio que tenés que hacer, con tu máquina, que te la dan sin costo para que vos la uses todo el año, promocionar la máquina y poder venderla para solventar tus gastos. ¿Eso en Estados Unidos? Eso en Estados Unidos. Acá lamentablemente no pasa, Kawasaki, ni Yamaha, ni Sidhu se interesa por los pilotos. Aunque seas campeón del mundo, ¿no? Aunque seas campeón del mundo, sí he tocado muchas puertas a lo largo de estos 18 años que hace que corro y no he conseguido nada más que bueno, está bien, veremos si hay alguna tarjeta de crédito, si hay algún banco, si hay alguien, pero si no tenés una relación cercana a tu sponsor, no hay nadie que te banque. Lamentablemente tenés que hacer lo culmán. ¿Y cómo estudias? ¿Te aburás? Sí, yo tengo la suerte de tener una agencia de autos, vendo autos, eso es mi pasión y mi trabajo. Y luego, todos los días me hago, desde hace 18 años que entreno, desde que corro, siempre me hago un espacio. Durante 12 años hice ciclismo. El ciclismo lo que te hacía, se asemeja mucho a la posición del piloto porque trabajás lo que es el diafragma forzado, agachado. No correr. Correr te lastima las articulaciones para un piloto de jet de esquí, O de moto de agua. Te lastima las articulaciones y te gasta todo lo que es cartílago. Sí, pero aparte vas un poco así, me imagino, para que el viento no te frene. Claro, y tu posición siempre es esta y vos respirás así. Respirás, tragás y todo lo que hagas lo haces agachado. Por eso el ciclismo era el ciclismo de mountain bike, ¿no? O sea, de fuerza. Sí. Eso se asemeja mucho a lo que es el entrenamiento para el jet de esquí. Pero te cuento, tenemos amigos que corren en motocross, que tienen una preparación terrible, hasta se han operado, viste que se operan el túnel carpeano. Claro, para que no se le inflame los músculos, no dan dos vueltas en jet de esquí. Dicen que es terrible la preparación que tenés que tener para eso. Y ellos que se lo entreguen a la carrera de moto dura algo de 30 minutos. Lo nuestro dura 15, pero 15 muy excesivo. Dani, y si alguien quiere, un chico, un joven, un adulto, X persona de cualquier rango etario está viendo esto y quiere arrancar, ¿es muy costoso hacerlo? O sea, ¿le dan la chance de bueno, vení, probá con esto, con el alquilazo, te la prestamos? Sí, es costoso entrar porque las máquinas no te olvides son todas importadas, Argentina está muy complicado con lo que es importación y un jet de esquí que cuesta 10 mil allá, acá vale 20. O sea, allá de Estados Unidos. Claro. Bueno, si que te lo compres en Estados Unidos y vengas andando hasta Argentina. Y no tenés manera, no te ayudas. Ah, náftale con el comer crudo. Ni siquiera eso. Pero no, la náutica, como las embarcaciones no se ponen viejas. Mirá. ¿Entendés? Entonces, vos podés tener un jet de esquí y podés no gastar ni siquiera un juego de pistones en dos campeonatos, por decirte, y entrenar con el mismo. No es algo que se desgasta, como en este caso, el karting, que tienen que cambiar ruedas para calificar, ruedas para la carrera. Nosotros no, directamente, si tenés un buen lugar cerca para poder entrenar y le dedicas mucho a horas en el agua, porque lo que te da la experiencia es en el agua. ¿Por qué te digo que te da la experiencia en el agua? Te caes. Claro, porque es como manejar, vos estás acostumbrado a manejar en lo seco y te toca un día de lluvia y te toca un día que no ves, en el agua pasa lo mismo, el agua cambia constantemente, cambia por el viento, cambia por la circunstancia del que va adelante, cambia por la circunstancia de la cantidad de pilotos que hay. Entonces, lo que vos estás viendo es siempre diferente. Siempre es nuevo. Nunca ves una sola igual como vos decís, vos vas al mar, sabés que tenés dos rompientes, la tercera es más lenta y que tenés que pasar para el otro lado. Acá no, las carreras que tenemos nosotros que son el lago, el aula viene de cualquier lado y tenés que estar preparado con equilibrio y con fuerza para poder llevar un jet ski. ¿Es de riesgo de vida? Mirá, en los años que hace que corre y que voy a ver afuera, no tengo el recuerdo de que haya fallecido alguien. porque el jet ski es como una patineta. A la altura que vas vos del agua vos tenés visión completa de 360 grados de todo lo que pasa. Si chocás a alguien es porque lo haces a propósito. Esquivarlo es fácil porque al dejar de acelerar una moto, un jet ski que viene a 100, al dejar de acelerar está en 40. Claro. Y una caída a 40 no te hace nada, mucho menos en el agua. Ahora sí, la moto de agua, he visto accidentes mortales en Estados Unidos en plena competencia porque están, desarrollando mucha velocidad. No te olvides que hoy una moto de serie, un Sidhu, un Yamaha o un Kawasaki andan 115 kilómetros por hora pero lo desarrolla en 100 metros. O sea que cualquier persona que se sube y cuenta hasta 7 segundos está en 100 kilómetros por hora. Que a los 100 kilómetros dobla la moto pero el piloto no. ¿Entendés? Es verdad. O sea, la moto dobla pero el piloto no. Hoy, con la tecnología que hay, remapean la CQ, ponen supercargadores como si fuera una moto de Drax. Llegan a andar 90 millas, a casi 150 kilómetros por hora una moto. A la locura. Y a 150 kilómetros por hora, 400 kilos, que lo que pesa no lo puedes parar nunca. No hay manera, por más que quieras, de pararlo y eso produce accidentes. Claro. Dani, la última, antes de irnos. si alguien quiere hacer y no tiene la moto, la moto, no tiene la máquina, ¿imposible de hacerlo o hay lugares que lo alquilan, por ejemplo? No, mirá, nosotros estamos con un proyecto donde yo rento esta laguna en Pilar, en Parque Industrial de Pilar, para hacer una escuela de jetesquí para los chicos, para los principiantes, donde le vamos a otorgar clínicas primero antes del manejo y estamos en coordinación con prefectura para que nosotros seamos un filtro para que no haya accidentes. Viste que en verano siempre la gente o toma un poquito de más o le da, quiere que el chico se suba a una moto grande y porque así como maneja un cuatriciclo quiere que maneje una moto de agua. Entonces, concientizar a los padres para que pasen por nuestra escuela de jetesquí, le demos un curso de manejo y de prevención. Siempre lo fundamental en el agua es entrar y salir despacio. Te lo dicen así, compres un gomón, un velero o cualquier embarcación te dicen que el secreto para no tener accidentes es de cualquier lugar el egreso y el ingreso sea solo regulando. Con esas pequeñas técnicas y que la moto dobla acelerando o cualquier vehículo dobla acelerando es una técnica diferente que no todos la tenemos asociada porque vos ante una colisión no vas a acelerar. En este caso, ante una colisión tenés que acelerar para evitarla, no para provocarla. Mirá, mirá. Pero no, la verdad. Sí, sí. Gracias por venir. Igual hay que decir una cosa. Gracias por los premios. Estás bien físicamente y todo. Quedan, ¿no? Me imagino que, sí, obvio, te clavarás tus salamines con queso, ¿se entendí? Sabés que la dieta... Por si no sería un sufrimiento, ¿no? No, una vida. No, no, mirá. Sabés que gracias a Dios tengo una mujer excelente de hace 30 años que es mi esposa. Que te banca. Que me banca, me cocina y nos acostumbramos a comer bien, sano. El embutido no es que, pero no es lo más sano como para que vos puedas llegar a estar. Siente, pile, y no te relaja nunca. Calculá que yo hace 7 días que vine y de los 7 días que vine ya 4 entrené, o sea, solo 3 estuve descansando y quería ir al avión. Ya pensando en el próximo campeonato. Igual tenemos una carrera importante en Brasil, un sudamericano en Guaíba, que es el sur de Brasil y fui invitado, tengo la suerte que espero, por fin se me dé, pude conocer al presidente de la UIM. La UIM es la Unión Europea de Motonáutica donde ellos sí bancan al piloto y querían tener, estuvieron viendo la carrera y tuve una charla con él que es español, es gallego, y me dijo que le interesaba mucho tener a Argentina, un piloto de Argentina. Te cuento rapidito lo que hacen ellos. Al piloto le dan todo menos el ticket de pasaje, le trasladan su embarcación desde los lugares que corra, que son 7 lugares, a designar. Normalmente comienza en Dubái, lugar hermoso como para conocer. O sea que si quieren venir, ellos dicen que al equipo, al equipo que yo lleve, que en este caso me eligieron a mí, le tengo que mandar los formularios y todo, al equipo que yo lleve tienen todo gratis, lo único que no tienen son los tickets de vuelo, pero el traslado, las comidas, no paga inscripción, 500 euros para el jefe de equipo que sería yo para gastos extras, eso lo tengo en todas las carreras del Aquabay. Es un campeonato europeo conjuntamente con los Emiratos Árabes donde ellos bancan la mayoría de esos Skiduay, donde participan todos los pilotos, uno de cada país o dos de cada país, más su equipo, ¿no? Eso está buenísimo, la verdad que tuve la suerte de que vio las carreras que yo hice. ¿Se ha cocinado el tema? Sí, un 99% que sí, lo único que tengo que hacer es comprometerme yo a mandarle mi esquí antes del 23 de... de noviembre que es la primer carrera que se hace en dual. De ahí confirmaríamos de que ya estaríamos dentro de la Cuervo. Muy bien, para, para. Éxito, Dani, obviamente te dé la puerta al Cuervo Deportivo para los logros que... Y cuando quieran hacer alguna nota o conocer el lugar donde entreno, están invitados, es en Pilar, no tienen más que venir para pasar un día o lo que quieran, ahí tienen moto, tienen kayak, tienen para nadar, el agua es transparente, es una cantera que tiene 10 metros y el agua es totalmente cristalina. Bueno, Dani, muchas gracias por tu tiempo, por venir y por traer entre otras cosas al país y también aquí a Cuervo Deportivo.